...la palabra del Señor, para que Él nos traiga el mensaje de salvación. ¿Cuántos pueden adorar al Señor todavía? Yo lo voy a estar muy convencido, hermano. ¿Cuántos pueden adorar al Señor todavía? Su presencia está en este lugar. Yo siempre lo digo, yo siento la gloria de Dios. Y es que hoy Dios va a hacer algo en esta noche. No voy a ser Dios, no voy a ser nadie más. Es el Espíritu de la verdad, el cual va a hacer algo en esta noche. ¿Cuántos pueden todavía adorar a Dios? ¿Cuántos todavía pueden adorar a Dios? Comienza a invocar su nombre, que algo va a suceder en esta noche. Hoy lo siento en tu gloria, Jesús. En esta noche le vamos a dar a la cara al diablo, porque el diablo está derrotado. Pues Jesús lo dejó siempre. Yo sé que muchos están enfermos, hermano, pero esta noche es noche de victoria. Yo lo creo así. Yo no puedo explicar lo que yo siento en mi cuerpo. Pero yo siento algo que me cobre en todo mi cuerpo. Y es el Espíritu Santo. Hay el que va a estar hablando en esta noche. Hay lo siento, algo tremendo. Algo de Dios en esta noche. Hay el Espíritu Santo que está en este lugar. El Espíritu Santo que está en este lugar. Hasta la fiesta lo que te corte es dejarse mover por el Espíritu Santo. Y es que Él está en este lugar. Puede venir enfermo, puede venir con dolor a esta vez. Pero cuando el Espíritu de Jehová desciende, cuando el Espíritu de la verdad desciende, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Él es el que se va a estar viviendo en esta noche. Él es el que está aquí. Él está aquí. Yo siento su gloria. Ay, 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 sí, sí, sí. Si usted lo cree, usted lo recibe. Esta no no es la oportunidad. Solo tiene que confiar en Él, que le hará hacer algo. Uy, hermano. Es que yo siento algo tremendo. Y es que el mundo no puede dar lo que Jesucristo ha dado. El mundo puede dar cualquier cosa. Pero lo que Jesucristo ha dado no se compara. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. O yo siento el poder del Espíritu Santo. Ay, es que Dios va a estar haciendo algo. Ay, Dios va a estar haciendo algo. Pero se pasea en este lugar. El Nazareno está en este lugar. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento la gloria de Dios. Algo está corriendo. Yo no puedo comenzar. Porque algo está en este lugar. Ay, la gloria de Dios está en este lugar. Ay, el Espíritu Santo está descendiendo. El Espíritu Santo está descendiendo. Ay, el Espíritu Santo está descendiendo. Algo va a ser Dios. Algo va a ser Dios en esta noche. Ay, solo cree ahí reciba. Solo cree ahí reciba. Que se puede ir sano en esta noche. Esta noche se puede ir sano. Ay, no importa la enfermedad. Uf, Señor. Hoy lo siento, tu luz es Jesús. Uf, hermano. El corazón se negocia. hermanos el enemigo es astuto quiere ver a uno callado lo quiere ver en silencio oh pero el diablo está equivocado porque el que se deja guiar por el espíritu la verdad venga lo que venga puede atacar a tu familia puede atacar tu vida personal pero el diablo se tiene que doblegar al nombre de Jesús hoy yo siento el nombre de Dios el nombre de Jesús Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí yo siento tu gloria vos no tengas miedo que el espíritu de Dios está aquí hoy el espíritu de Dios está aquí tú que eres gracias Señor que tú eras algo nos hemos gozado en este culto y Dios seguirá haciendo algo yo no lo sé hermanos pero cuando venimos a este lugar hay que venir con eso en el corazón de adorar el nombre de vuestro Dios no con otro pensamiento deje lo que se queda afuera aquí preocúpese por adorar a Dios aquí ponga ese anhelo de querer exaltar su nombre porque aquí en este lugar hay pensamientos malos lo siento tu gloria hay lo siento tu gloria espíritu santo gente que viene a los cultos a pensar en otras cosas el espíritu santo ahí es que el espíritu santo va a estar hablando en esta noche ay tú convence los espíritu santo yo no hago nada oh tú eres el que vas a convencer tú eres el que vas a testificar algo va a pasar en esta noche oh hermanos oh hermanos la gloria de Dios está en este lugar oh su presencia está en este lugar oh no hay ninguna duda que él va a estar haciendo algo hoy oh yo creo en ti Señor oh Dios eterno oh Dios eterno oh si Señor gracias te doy oh si bendito y alabado sea el nombre del Señor el Señor le bendiga hermanos estamos gozosos estamos alegres estamos felices porque estamos en la casa del Señor estamos aquí para adorarse un hombre para recibir algo nuevo en esta noche algo que lo llene nuestra vida esto que vuestro sed hermanos vamos a ir a la escritura el Señor tiene palabra para nosotros en esta noche al libro de los hechos capítulo 6 verso 9 en adelante cuando lo encuentren se me ponen de pie en contacto conmigo después nos vamos a ir para el capítulo 7 verso 55 lo leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo perdón del 8 vamos a comenzar a leer hermanos y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados de los libertos y de los sirenes y de los sirenes de Alexandria de Cilicia y de Asia disputando con Esteban pero no podía resistir a la sabruría y al espíritu con que hablaba entonces sobornaron a unos para que dijese que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y solicitaron al pueblo a los ancianos y a los escribas y arrematiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará los costumbres que nos dio Moisés entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en el varón vieron su rostro como el rostro de un ángel vayásemos al capítulo 7 verso 55 pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios lléveme palabras de oración en este momento oh Señor en este momento Padre lo Eterno oh Dios mío vengo pidiéndote Señor que tu Espíritu Dios mío oh Dios mío me ayude Dios mío a desempeñar este gran privilegio Dios mío oh que impartir tu palabra Dios mío a este pueblo oh yo te pido Señor que tú seas Dios mío hablando Dios mío a la vida de cada uno de nosotros gracias Padre oh yo te lo pido todo en el nombre de Jesús oh Dios mío cualquier estorbo del enemigo Señor sea echado fuera Dios mío por el poder de tu hijo amado oh sí gracias Padre gracias Señor todo te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado amén y amén toma eso asiento hermanos como tema de esta noche lleva por tema llénate del poder del Espíritu Santo porque los días son malos estamos viviendo en los últimos tiempos y es necesario que la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo para que podamos resistir con cualquiera se enchancha del enemigo que pueda venir hermanos encontramos algo interesante en este en estos versículos a este a Esteban un hombre lleno del poder de Dios que hermanos tenía gracia dice la palabra la Biblia era lleno del poder de Dios hermanos y él hablaba con la sabrudía del Espíritu Santo ya que Esteban estaba convencido que Jesús era el Hijo de Dios que Jesús había resucitado de entre los muertos así como nosotros reconocemos y sabemos nuestros corazones y los llenamos de alegría porque sabemos que Jesús de Nazaret aunque nunca lo hemos visto pero resucitó delante de la chula y hoy está la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros es por eso que él merece la gloria es por eso que él merece toda la alabanza porque él odió todo a nosotros cuando no éramos nada éramos perdidos muchos eran borrachos pero Jesucristo hizo el cambio tremendo y Esteban había reconocido es por eso Esteban no podía cesar aunque le decían que aunque tratían de competir contra él porque los sabios hermanos se creían más que Esteban pero ¿quién se puede competir contra el Espíritu Santo? ¿quién se puede levantar contra el Espíritu Santo? cuando él habla la vida del hombre nadie lo puede perder que tremendo esto hermanos que encontramos acá que Esteban hablaba y todos los sabios hermanos los estudiosos los ancianos que habían pasado años en los estudios y todavía no podían competir contra Esteban porque Esteban hablaba y hablaba y no se sabe hablar de Jesucristo porque él había visto un cambio en su vida era lleno del poder del Espíritu Santo pero siempre había un problema hermanos el enemigo iba a tratar de cerrar esta voz el enemigo iba a tratar de pagarlo y mandó su ataque y Esteban cae hermanos lo llevan al concilio a ver lo que decir hasta pusieron testigos falsos eso es lo que el enemigo hace manda cojas mentirosas para que hablen de ti manda problemas mentirosos diéndote tú tenés esto tú tenés esto y muchos hoy en día lo declaran que lo tienen pero el que realmente está con Dios dice no 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 hoy es Cristo que vive en mí hoy es Cristo el testigo y verá por mí Esteban estaba por seguro que el Espíritu de Dios iba a testificar por él y cuando vemos que lo llevan a este concilio y comienzan los falsos a hablar de él y Esteban hermanos también dio su caso Esteban hermanos pero que tremendo hermanos que Esteban hermanos dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo y escuchen que tremendo hermanos él fue lleno del Espíritu Santo y dice hermanos aunque él tal vez esperaba hermanos ya en últimos momentos pero a él no le importaba él sentía el gozo el gozo que el mundo no le pudo dar a él el gozo que nadie le pudo ofrecer sino Jesucristo y escuchen hermanos Esteban estaba tan gozoso y fue lleno del Espíritu Santo y hasta dice la Biblia que lo miraron como rostro de un ángel que tremendo eso hermanos y todavía los que se creían los sabios los orgullosos los que tenían años en el estudio ellos todavía enojados enojados porque como es esto yo me imagino hermanos la cara de esta gente se mira a Esteban como un tiene el rostro como de un ángel resplandeciente y ellos quedan así como diciendo bueno porque está pasando esto y ellos hermanos ellos sabían la verdad ellos sabían la verdad que lo que Esteban estaba diciendo ellos sabían pero como no quisieron creer la verdad le creyeron a la mentira que tremendo eso es como mucho hoy en día mucho hoy en día le creen más a la mentira que la verdad cuando Dios tras mensaje mensaje le está hablando que tiene que cambiar su forma de vivir si no le gusta que no le guste hermanos pero escuche bien con cuidado hermanos Esteban no cayó de hablar y tanto hermanos que él dijo en sus últimos momentos David yo veo los cielos abiertos y al hijo de Dios a la diestra de Dios Padre y que dice la Biblia usted vean que los sabios los parecidos de todo consigo dijeron esto se está diciendo la verdad no ¿sabe lo que hicieron? se enojaron se mordieron los dientes dice la Biblia estaba enojado por eso por lo que Esteban está diciendo se cubrieron los oídos el enemigo el enemigo no le gusta cuando tú proclamas al Dios vivo al enemigo no le gusta cuando tú levantas voz cuando tú le dices no hay santo como Dios cuando tú le dices Jesús le venció en las rutas ¿sabe lo que al enemigo le gusta? el enemigo lo que le gusta es que usted le diga ay ya 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 lo que me va me va a llevar ya estoy por hecho tengo que ir al doctor tengo que hacer todo lo posible es lo que al enemigo le gusta escuchar porque usted en primer lugar debe tener a Dios en primer confianza no hay duda que tiene que tener a Dios yo no sé a quien a Dios le está hablando pero yo no tengo duda que Dios le está hablando a alguien porque hay muchos los enfermos ¿sabe lo que hace hermano? le hace más caso a las siete le mete un temor y dejan a Dios como último aviso Dios debe ser número uno número uno número uno antes del trabajo antes de la medicina antes de todo Dios te va a hacer número uno primero lugar en tu vida invocar el nombre de Dios y hermanos Esteban no se enojó no se enojó Esteban no 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 dice alguien que fue lleno del Espíritu Santo algo tremendo algo que la iglesia necesita más y más hoy en día porque hoy en día hay muchos enojones hay muchos preistitos y necesitan ser limpias necesitan ser llenos por el poder del Espíritu Santo para hablar lo que Dios me dio yo no voy a hablar con este ciclo a mí no me ha costado nada yo acá voy a hablar lo que Dios me dio lo que mi papá me dio a Dios lo siento tu gloria lo siento tu gloria Esteban no hizo nada solo él dijo hermanos que privilegio aunque iba a morir mucha gente por un dolor de cabeza que no se lo va a llevar el Señor ya están y Esteban que ya estaba en los últimos momentos él seguía hermanos él seguía con ese oso que increíble hermanos fue el primero hermanos primero que murió por la causa de Cristo que el hermano es un gran gran privilegio yo pienso que le decía Esteban que va a estar regocijado no le importaba porque él sabía las palabras que Jesús había dicho si a mí me aborrecieron a ustedes también si a mí me aborrecieron a ustedes también el mundo no le va a dar parte el diablo lo va a querer destruir a ustedes como me quiso destruir a Dios pero el que es lleno del poder del Espíritu Santo el que se mantiene en el gozo del Espíritu Santo vengan tempestades vengan cualquier cosa vengan guerra Jesús de Nazaret truco sobre ellas eso lo que haré el Espíritu Santo Jesús truco Jesús truco Jesús sigue trufando nunca perdido la batalla él está en este lugar yo siento su gloria gracias yo siento gracias por eso hermanos si usted vino enfermo hoy si usted vino cansado hoy si usted vino atribulado hoy hay alguien acá que se está moviendo hay alguien acá que se está moviendo y es el poder del Espíritu Santo gracias hermanos encontramos muchas historias en la Biblia de gente que tuvieron problemas así como nosotros estamos teniendo hoy uno de estos hombres fue José en Génesis 37 hermanos encontramos la historia de José un hombre un joven que no hizo nada y así sus hermanos lo despreciaron aleluya alano señor si a tú te desprecian no te eches nada no te sientas mal no te sientas nada déjalo a Dios cuando te desprecian a tú cuando solo hablan de tú déjalo déjalo a Dios ¿sabes por qué? tú no tienes que hacer nada tú no tienes que hacer nada tú lo que tienes que hacer tú tú lo que tienes que hacer es buscarla y embocar el nombre de Dios de Israel ¿sabes por qué? cuando tú haces eso ay hermanos hay algo tremendo que sucede que los demonios tienen que moverse porque si tú mismo tratas de pararlo hermano tratas de levantarte vas a caer aleluya aleluya pero cuando tú hermanos es guiado por el poder del Espíritu Santo hermano el enemigo piensa que tú vienes solo te va a mirar y se va a burlar de ti va a decir aquí viene este pero cuando mira hermanos mira a alguien que viene atrás así como cuando estaban los tres en el horno de juego el rey pensaba que terminados a ver a dónde está la gloria de este Dios que predica pero cuando hermanos lo metieron al fuego no fue antes no se olvide de eso no antes es cuando está a pleno a plena muerte es cuando ya está cerca del momento que sentí que vas a decaer es que alguien se aproxima es que alguien viene y tú lo sentís y el enemigo burlándose y de repente aparece este gran rey y de repente comienza a ver que va a ir una batalla y tú sin levantar un dedo estás viendo la victoria y eso es lo que Jesús dijo el que creía ser mí no pasará ser mí no verá derrotar el que creía ser mí esta noche Dios te dice déjame obrar en tu vida déjame obrar en tu vida Dios soy no es la miliciera no es el cualquier no es el papa de Roma no 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 es Jesús de Nazaret es Jesús de Nazaret no hay otro nombre como el nombre de Jesús José hermanos José en el proceso hermanos imagínense abandonado cuantos en hoy en día se sienten abandonados se sienten angustiados se sienten como que están solos y no saben una salida pero yo les digo esta noche Dios lleva todo bajo el control Dios está en el asunto ponlo a él en primer lugar yo te digo que va a sobrepasar el milagro que tú recibirás no solo te lo va a hacer sino va a sobrepasar va a ser algo grande yo no sé a quién Dios le está hablando pero yo yo sé que Dios le está hablando a alguien Dios está hablando a alguien yo sé que Dios está hablando a alguien yo lo siento yo siento tu gloria Jesús yo siento tu gloria que se me hace hermano José se lo dejó lo llevaron a Egipto nosotros ya sabemos la historia el viernes escuchamos una hermosa enseñanza hermanos de estos de este hombre un hombre de ejemplo hermanos porque José él siguió los pasos de su padre miren hermanos José muchos jóvenes hoy en día viene el fracaso viene la prueba tal vez nunca han visto el sentido de la gloria de Dios por eso lo dejan nunca han podido venir ante el Señor y decirle yo quiero sentir tu presencia ¿sabes qué es el problema de hoy hermanos? eso es la juventud que muchos jóvenes solo están acá por estar en la silla y no solo los jóvenes los adultos también ellos lo saquen hoy en día ahora los jóvenes le echan la culpa pero no hay adultos también con una cara marcada con una cara de a ver qué como que si no vinieron a adorar a Dios acá como que si no vinieron a adorar a Dios acá pero Dios está en este lugar es por eso abre tu boca y adora su nombre porque Él está aquí Él no sabía lo que Dios le estaba preparando pero Él siguió los pasos de su padre Él confió en el Dios de lo imposible y los hermanos hermanos imagínense lo que pensaban los hermanos pasaron tal vez tres años pero lo que pensaba era José ya murió José ya estaba muerto pero José tal vez tal vez recordaban llegó un punto que tal vez recordaban de él hermanos pero escuche bien hermanos lo tremendo que mientras tal vez los hermanos pensaban eso mientras José estaba en abajo llega la mano de Dios y lo rescata y le da una posición a José por eso no tengas miedo tú en tu proceso el tiempo de Dios llega y cuando el tiempo de Dios llega nadie lo puede parar yo te lo digo porque estoy seguro porque la palabra me lo dice cuando Dios abre las puertas nadie las puede cerrar nadie las puede cerrar ni el mismo infierno ni el mismo el diablo pueden parar a Jesucristo ¿cuánto la adoran en esta noche? ¿cuánto la adoran? porque Él está aquí porque es un presente hermanos José aprendió a esperar en Dios y Él tenía hermano ese donde interpretó los sueños y de eso el Señor lo hizo a José y mire hermano llegó a una posición tan alta sólo el faraón estaba delante de Él sólo el faraón estaba encima de Él José el que lo habían vendido al que lo habían abandonado al que lo acusaron al que estuvo en la cárcel ese José fue el gobernador fue el más el uno de los más altos de Egipto hermanos por eso grande porque lo que Dios hace en tu vida es por eso yo te digo esta noche déjate usar por el Espíritu Santo déjate usar que Dios se quiera mover en tu vida Dios quiera hacer cosas grandes en tu ser José no te venúes de Él no te venúes de Él porque Él es poder Él es poder hermano José me imagino este hombre hermano como Dios lo usó para bendecir a José y a toda su familia pero que lo tremendo de este José hermano que aunque los hermanos lo habían abertornado lo abandonaron lo vendieron José hermanos sigo el corazón de Jehová ¿sabes por qué le digo esto hermano? el corazón humano hermano aunque los hermanos si los hermanos lo hubieran hecho lo mismo que le hicieran a José ¿sabes lo que hubieran hecho? los mete a la cárcel no le importa eso es lo que hace los hermanos venganza venganza pero eso no es lo que dijo Jehová Jehová dijo ¡mía es la venganza! ¡Él es alguien que Dios me encargue! ¡No eres tú el que vas a hacer la obra es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que convence al pelear al pelear al pelear al pelear al pelear no eres tú eres el Espíritu Santo hermano un mundo hermano no puede ni puede hablar hermano ni puede leer también pero cuando Dios quiere obrarse hermano Él usa a que Él quiera no importa la edad no importa hermano el tamaño pero Dios usa a que Él quiera al que le invoque al que le dice quiero ser lleno de tu presencia Dios hermano los perros no a muchos les gustaría hoy en día mucho les gustaría no hay santa escena y muchos tal vez están guardando rincón muchos guardan en vidrio hermano porque estamos aquí cortando títulos de iglesia no hay pica que pueden ver pecadores nuevos vestidos de ovejas pueden ver en este lugar pero sabe que ya hace tiempo que Dios está viendo pero no me preocupo yo hermano si usted quiere hablar mal del pastor al pastor no le preocupa eso abierte lo que Dios dice de su palabra si usted habla mal del diácono al diácono no le debe importar porque Dios a su tiempo pone algo tremendo y Él hace hermano Él hace lo que tiene que hacer le dice hermano no se mete con Dios usted a jugar con Él Dios no es un juego Dios se le merece respeto Dios se le merece honra Dios se le merece toda la alabanza que salga de su boca gente que salga de la iglesia como que fuera otro mundo es el mismo Dios lo hizo nuevo a usted lo limpió con la sangre poderosa entiendo yo hermano eso pero Dios llega a su tiempo que Él tiene que actuar porque Él pone los planes en el ente hermanos así como el mundo hermano muchos no les gusta que prediquen de las historias del pasado pero yo les voy a decir algo hoy en esta tarde el cristiano no mira las historias por ver cualquier cosa el cristiano cuando mira las historias del antepasado es porque está viendo lo que Dios ha venido haciendo y como el plan de Dios se cumple no me puede decir usted otra forma ¿sabe por qué? porque esto pasó en el pasado pero a mí me declaran un poder grande en esta Biblia que me dicen que estaría con nosotros hasta el fin del mundo si yo no leía eso yo no supiera pero es porque el Espíritu le ha nacido es por eso usted mire la grandeza de Dios todos los eventos del mundo ¿cómo van hermanos? no van apuntando a otra meta no van apuntando a un evento a un evento el evento más grande de la historia humana la venida de Cristo en gloria todos los eventos todos los tiempos antes pasados a un punto están apuntando porque no el orden no es por cualquier cosa es porque Dios ha diseñado que así fueran las cosas que era el enemigo cambiar las cosas que era el enemigo callar a la iglesia poniendo leyes malas en todos los Estados Unidos hermanos yo la que a veces dije estamos viviendo en un Sodoma y Gomorra un Sodoma y Gomorra más que hoy hermanos para el Congreso de los Estados Unidos hay que decirlo hermanos se está yendo a la vuelta hermanos para este noviembre y usted me puede decir no eso no es un símbolo eso está apuntando a un evento porque lo más más corrupto se haga esta nación lo más pleito en todo el mundo que vaya más está anunciando a un evento al evento a la avenida del Hijo de Gloria a recoger a su iglesia yo espero ese día yo solo yo estoy ya lo estoy esperando ya ya estoy preparado ¿cuántos de ustedes están preparados? ¿cuántos de ustedes están preparados? para irse en bodas con el condero ahí beberemos la santa cena con el Hijo de Dios a cada cara que el momento glorioso que el momento grandísimo que no se compara con el temor todo lo sufrido toda tribulación no se compara con la gloria que viene hermanos encontramos hermanos que José perdonó porque él puso la confianza en Dios él puso toda su dependencia en Dios Dios le ayudó y Dios le triunfó él tuvo lo único que tuvo que hacer es seguir viviendo y dejarle a todo a Dios si iba mal el día adoraba a Dios si estaba enfermo en un día en una semana adoraba a Dios eso es lo que creyente debe hacer hoy en día te puede levantar con un dolor de cabeza de oído de saber donde sea pero tienes que adorar a Dios porque Dios sabe cómo lleva las cosas si eres el creador de nosotros hermanos los hizo perfectos perfectos no los hizo mal perfectos los hizo nuestro Dios y los perfeccionó a través de la cruz del Calvario a través del hijo amado Jesús y hermanos encontramos también otra historia hermanos una historia de una mujer Lucas 8 43 al 48 encontramos una historia de una mujer una mujer que estaba padeciendo un flujo de sangre y Jesús iba en ese instante iba para otros días hermanos iba a hacer otras cosas también porque Jesús era ocupado lo querían en cualquier lugar porque donde Jesús iba sucedían cosas grandes y esta mujer hermanos no quería gritar hermanos esta mujer tal vez no podía ir tan rápido con la multitud porque la multitud apretionaba a maestro y escuche con cuidado lo que pasó hermanos la mujer tanta fue la fe que dice la Biblia que solo tocó el manto ella dijo miren que impresionante la fe de esta mujer con solo tocar el manto del maestro con solo tocar el manto con solo apenas tocarlo sería sana esa mujer hermanos iba aunque la multitud estaba ahí presionada todo esta mujer iba con fe más que todo eso lo que iban siguiendo a Jesús viene y ella le toca al maestro y el maestro dice que me ha tocado que me ha tocado y los discípulos maestro como está diciendo que te ha tocado la multitud es la que te aprieta no es que alguien me ha tocado dijo Jesús alguien me ha tocado dijo Jesús y eso es lo que está diciendo hoy porque sabe que le voy a decir una noticia si no se da cuenta ya Jesús de Nazaret se está paseando en este lugar Jesús de Nazaret está en este lugar él se pasea él se pasea tócalo 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 lléname lléname quiero sentir quiero sentir que ahora es mi vida esta es la noche de oportunidad esta es la noche de oportunidad es la noche de sanidad en la noche de milagros solo creen Jesús esta mujer salió yo te he tocado es clara es hermanos pero hermano hoy esto es una realidad también Jesús de Nazaret se pasea entre medio ay usted quiere abrir sus labios muchos tienen peticiones pero no quieren abrir sus bocas para levantar una alabanza a Dios porque él se lo merece él está en este lugar él está en este lugar Dios le está dando una oportunidad hoy que declare su victoria en el nombre de Jesús aleluya ahí 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 cuando usted te piden en este momento ahí nadie Dios mío tiene un corazón Dios mío que quiera recibir de ti gracias la fe de esta mujer esta noche yo lo sigo diciendo yo no sé por qué es la oportunidad tocarlo puedes tener promesas puedes poner problemas de cualquier forma familiar tu salud alguien en tu familia no es cristiano yo no sé pero yo te digo en esta noche Jesús de Nazaret está en este lugar él se mueve en este lugar él quiere hacer algo en este lugar él quiere obrar en este lugar no importa la distancia Jesús de Nazaret está en este lugar él lo hace él lo hace solo pide solo pide lo recibe cree y lo recibe verá la gloria la gloria de Dios en tu vida esta mujer hermano había pasado 12 años la Biblia me dice que había gastado todo su dinero todos los doctores yo me imagino ahí iba a los doctores los mejores doctores 12 años y nada le servía y solo le salió bien cuando se encontró con este Jesús de Nazaret no iba vestido de púlpura hermano no era no tenía una corona llena de pedos hermano él no hermano le decía hijo de David me decía hermano hermano escuchen con cuidado hermano Jesús él solo andaba y solo predicaba la voluntad del Padre y esta mujer hermano no tenía más opción y hoy escuchaba había escuchado que Jesús estaba haciendo cosas grandes y ella hermano Jesús de Nazaret tal vez hermano ahí con sus humildes vestiduras porque no vino de gran rey de gran general de gran no 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 él vino humilde 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 lo cual falta mucho hoy en la iglesia y muchos en la iglesia no Cristo vive en mí pero no son humildes si Cristo vive en ti vas a ser humilde si Cristo vive en ti vas a ser lleno si Cristo vive en ti vas a tener poder vas a tener poder la autoridad para echar fuera al demonio para sanar a los humildes porque Jesús vive en hoy en nosotros hermano y esta mujer solo encontró la solución cuando se encontró con Jesús tal vez tú has tratado a buscar la solución si hay amigos en esta noche en otra cosa pero yo te digo en esta noche Jesús es la respuesta Cristo es la respuesta Cristo es la respuesta para el mundo para el mundo perdido para el mundo que pronto van a llorar van a lamentar porque es muy tarde pero Cristo está dando la oportunidad hoy Cristo está dando la oportunidad para que el hombre venga a sus caminos hermanos hermanos tiempo va corriendo hermanos hermanos también encontramos vamos a regresar a Esteban Esteban como ya dijimos fue el primer hombre que murió por la causa de Cristo que tremendo el hombre primero esteban hermano no quedó no quedó en derrota no quedó en derrota él lo sabía él estaba gozoso hermano pero ¿sabes qué hermanos? la evidencia que Esteban murió por la causa de Cristo ¿sabes cuál es? es que Esteban tenía Cristo en el corazón ¿sabes por qué? porque hasta el último momento Dios lo mismo que Jesús Padre perdónale lo que hacen porque ellos no saben lo que hacen perdónale son pecados porque no saben lo que hacen algo que Jesús también el perdón yo no sé a quién le está hablando el Señor en esta noche muchos que en pleito viven toda su vida y guardan ese rincón si Cristo viene al infierno te vas a ir en la noticia de esta noche al infierno yo no te estoy echando lo que la palabra me dice a Dios que los que guardan el rincón van directo a un lugar al lado del juego por eso yo te digo perdona ama a tu hermano aunque él hable mal de ti aunque él te pegue haga lo que sea yo no sé pero deja al Cristo de la gloria obrar en ti ¿sabes por qué? porque cuando tú hagas eso él va a abrir sus ojos y va a decir no este diferente es que este tiene algo y se va a dar cuenta que el que mora en ti es Jesús de Nazaret y él va a decir por qué yo estaba haciendo todo este tiempo por eso deja al Espíritu Santo testificar por usted déjelo obrar por usted déjelo que él hable por usted no se hable por su propia opinión dígale al Señor que ame tú que cuando tú te dejas diar por el Espíritu Santo cuando tú te dejas agarrar con el Espíritu Santo vas a lograr grandes cosas vas a lograr victorias vas a lograr cosas grandes vas a ver vidrarlos en tus vidas como nunca antes y dirás he visto tu gloria a Dios y testificarás a todo el mundo porque estaba y estaba convencido que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios esta noche estamos recordando a Jesús Jesús de Nazaret alguien hermanos que la Biblia mía fue lleno del poder del Espíritu Santo alguien que donde él andaba sanaba a los enfermos hermanos alguien que hermanos no necesitaba dinero ni plata sino que donde él iba sucedían cosas grandes nunca he visto un momento en la Biblia que cuando Jesús va no suceda algo no donde Jesús iba él iba con la meta y él la cumplía es por eso yo te digo esta noche no le pongas la confianza al hombre no le pongas la confianza en las cosas del mundo con la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores el Alfa y la Omega el principio al fin a esa de que nosotros invocamos en esta noche póngase de pies hemos llegado hermanos hemos santa cena pero en esta tarde yo no me quiero bajar sin este lugar sin hacer algo siento tu gloria Jesús hoy esta tarde tenemos amigos yo les quiero ofrecer a Jesucristo a ti joven esta es la noche que Dios te da esta es la noche que Dios te da una oportunidad la iglesia orando por favor cierren sus ojos y comienza a aclamar a papá esta es la noche oportuna esta es la noche que Dios te ha dado a ti esta es la noche la felicidad más grande que te puede llevar esta noche es que Cristo venga a tu vida y sabes que te voy a decir algo más la felicidad más grande de toda tu familia es que tú te llevas a Cristo en este día no es otra cosa es que tú te llevas a Jesucristo en este día Él está aquí yo no sé si me está entendiendo yo no conozco tu pasado pero yo lo te digo y te lo vuelvo a decir como lo que lo dije aquel día a donde te miras tú en cinco años cuál es tu futuro cuál es tu propósito sabes que el mundo te va a querer dar un propósito pero yo te digo en esta noche Cristo te da un propósito Cristo te levanta Cristo quiere hacer algo en tu vida no lo rechaces pasa este lugar Él quiere hacer algo en tu vida tú estás joven tienes 15 años ¿verdad? estás muy joven muy joven mi alma lo que quisiera más que tú vinieras a los pies de Cristo esta noche oh Dios mío pasa este lugar está la noche oportuna yo te lo digo es que Dios me lo ha puesto parte de ti pero yo le digo hermano la juventud que viene a dar la mayoría se pierde hermano pero yo te digo esta noche Cristo te abre las puertas Jesús de Nazaret está en este lugar Jesús de Nazaret está en este lugar eso es entre ti y Dios yo te lo dejo a ti joven te lo dejo a ti pero eso es entre ti y Dios yo ya te hablé yo ya te dije yo ya te hablé lo que el Señor me ha dado Él quiere que vengas tú en este lugar en el mundo el mundo lo que te va a ofrecer es drogas el mundo lo que te va a ofrecer es placeres pero Cristo te ofrece un gozo un gozo para nadie más lo puede dar Dios mío yo no sé si si el hermano de si él también quiere pasar en este lugar Jesús de Nazaret está en este lugar yo no conozco tu vida te dio lo mismo pero Jesús puede hacer algo en tu vida el cual no otro hombre lo puede hacer solo Jesús de Nazaret esta es la noche oportuna esta es la noche que Jesús te dice esta es la noche que Jesús te llama esta es la noche que te dice ven a este lugar Jesús quiere hacer algo en tu vida o no pasa este lugar pasa este lugar al joven yo le sigo diciendo oh Dios mío convéncelo tú Dios eterno enséñale tú Dios mío hoy yo te pido por toda esta familia oh sí Espíritu Santo oh Dios mío llénalo de tu poder Dios eterno a toda esta familia Dios mío yo te la pongo en tus manos Dios eterno oh Dios mío porque yo sé que tú tienes cosas grandes Dios mío oh Dios mío yo he creído en tu poder Dios eterno ay Dios mío que el hombre diga lo que diga pero tú Jesús rescata y transforma la vida del ser humano yo siento la gloria de Dios yo siento la gloria de Dios algo quiere hacer Dios con esta familia yo no lo sé ay ay Jesús yo siento tu gloria Jesús Dios siento tu gloria en este lugar Dios siento tu gloria en este lugar ay cubre esta familia Dios eterno ay Jesús oh sí oh sí gracias Señor gracias Señor gracias Señor oh sí Espíritu Santo oh Dios mío sea tu voluntad Dios mío no la mía oh Dios eterno oh Dios eterno Cristo es el camino Cristo es la respuesta Cristo es el camino oh Dios mío tú estás aquí hazlo tú Señor que no sea mío rompe las calinas a la iglesia a la iglesia le voy a pedir por toda la familia esta familia la llevemos en oración tremenda esto es lo sentido de parte de Dios Dios hará lo que tiene que hacer a su tiempo Él hará lo que debe de hacer a su tiempo Él hará lo que debe de hacer en su tiempo gracias Jesús bendito y alabado sea tu nombre gracias Señor bueno hermanos hasta aquí he llegado mi tiempo el tiempo corre yo sé que los hemos gozado en esta noche los hemos gozado por Jesús de Nazaret porque Él está en este lugar gracias Jesús gracias Dios eterno bendito y alabado sea tu nombre